En la parte musical, invitadasos, por un lado, Los Aristemos y su gran éxito, Amor Valiente. Oigan, déjenme contarles que como siempre, el colado de Ugalde se anda metiendo por todos lados. Oye, ¿se metió al show de Los Aristemos? Pero que los cachó hasta cambiándose el colado. Pero que también se quería meter al show y que los fans les dicen, ¿sabes qué? Tú aquí no encajas. ¡Qué bueno! Y le dijeron, siempre Aristemo, nunca Inaristemo. ¡Vamos a ver! Compañeros de Cuéntamelo, ya, el día de hoy tengo la misión de colarme al musical de Aristemo. Miren, esto se ve en buena onda, yo creo que aquí me voy a poner... Pero se ve en buena onda ustedes. Sí, pero... Ah, ustedes también de manchada. Sí, fórmate. ¡Hasta atrás! Oigan, tranquilos. ¡Hasta atrás! Ah, te iba a pasar para que te tomaras una foto. Ah, no, no, no. Ah, ¿verdad? No, por payasa, ¿sabes qué? Ya me voy a formar. Gracias, ¿eh? Gracias. Oigan, espérenme. Es que tuve que correr porque los fans no me dejaban pasar. Traté de meterme en la fila y la verdad son medio gandallas y no me dejaron pasar. Pero aquí al de atrás le di una lana y entonces logré captar el ensayo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo se siente cuando todo este teatro estaba rotado? No, pues es impresionante. Es una locura, es algo que no se puede explicar y es algo que yo creo que a todos nos pone la piel de chinito. O sea, son varias veces que nos presentamos ya aquí y a un momento se me pone la piel de chinito. O sea, la gente cuando se emociona y todo eso y es como... Platíquenos un poquito la escenografía que tiene Aristemo el musical. Wow, la escenografía. Bueno, yo creo que lo que cuando se abre el telón lo primero que uno ve es el teléfono. Muchas cosas pasan, las videollamadas de Pancho. De este lado, carnal, te vengo manejando lo que viene siendo la parte de Estados Unidos. Ah, ok. O sea, ¿dónde está? Exactamente, nos dividimos. Aquí evidentemente no hay muros, carnal, entonces aquí... O sea, este muchacho está de este lado. Exacto, y yo y este muchacho está de este lado. Oigan, oigan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Así es? Martillo, martillo. Ah, martillo, martillo. Ok, ok, ok. Ok, pero ¿qué estamos haciendo, muchachos? Calentamiento. Calentamiento. Ah, calentamiento. Comenzó la función, pero nuestro lente detrás del escenario estuvo pendiente de los momentos en los que se cambian Joaquín Bondoni y Emilio Osorio. Y aunque queríamos deleitar a sus fans con un poquito más, el hijo del productor Juan Osorio nos descubrió y hasta ahí llegamos. Sí, 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 vamos a estar 19, 20 y 21. Vamos a estar en Semana Santa, vamos a andar acá para que vengan, para que nos visiten. Y pues nada, muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias a ti por venir. Eso. Y por espiarnos. Muy bien. Y por lanzarte y pues estamos felices y esperemos les guste la función y el cachito que van a ver. Perfecto, ya lo saben, así que bueno, mientras tanto regresamos al estudio para Cuéntamelo Ya, al fin, Televisa Espectáculos, Aristemo y el colado de Ugalde. ¡Eso! Los chanatos sí cantan en vivo y toda la cosa, los talentosos. Los chanatos son súper talentosos. Y oigan, llegó uno de los momentos más esperados de este programa, fanáticos de Aristóteles. Y contemos, los aristemos, llegaron aquí para cantar Amor Valiente, Cuéntamelo Ya, al fin. Amor Valiente Estoy muriendo Intenso sentimiento No, que no me pidan alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente Totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte Y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando No, que no me pidan alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente No hay forma que deje de amarte No hay forma que deje de amarte No hay forma que deje de amarte Si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón Te grita que Pelearía contra el viento y la marea Acapa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo Si así tú lo quisieras Y si no basta Que va que Dios Si lo vea Confiesa, lo tengo que saber Si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón Evita que Me venía contra el nito y la marea A capa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo si así tú lo quisieras Y si no basta que la agedio si lo vea Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando Bravísimo Bienvenidos Qué cosa con los aristemos Este fenómeno extraordinario Bienvenido Joaquín Bienvenido mi querido Emi Oigan Traen ustedes todo el hitazo en este momento Traen obra musical Próxima serie A ver vamos por partes Cuéntanos de la obra Bueno pues estamos este 19, 20 y 21 En el Teatro Centeno de Coyacán Lamentablemente pues ya son las últimas Entonces como son las últimas funciones pues estamos listísimos para que vengan, para que nos apoyen, para que bailemos, para que sonríamos, para que disfrutemos la pachanga, la rumba, la rumba Bueno, o sea pero no son malas noticias porque ahora resulta que van a tener serie Ahora resulta que Simón Vamos a tener serie, estamos muy felices Ya empezamos demo, vamos a empezar grabaciones si Dios quiere a finales de abril y pues nada ya estamos encima de la bola como diría mi madre Oigan, pero como esto ha sido un fenómeno, por supuesto que eso es una dinámica para que sus fans pudieran estar cerca de ustedes Y ahí tenemos un super grupo de fans Claro que Switch ¡Sí! ¡Nuestra tía! ¡Los amo Aristemo! ¡Los amamos! Oigan muchísimas gracias Sigan con todo el éxito del mundo Sus fans sigan los apoyando ya sean con últimas fechas Y por acá los seguimos siempre apoyando también Bueno, ahora que les parece Allí en casa, si son del signo Libra, Escorpión, Sagitario Pues Paco Segovia les tiene ciertas noticias Ustedes están bien pendientes Vamos a ver qué dicen Me veo mejor amigos Libra, así que vamos a ver